Mi amor, bienvenida a nuestra nueva casa. Oh, mi amor, qué linda está. Sí, mi amor, aquí sí vamos a vivir como dos reyes y vamos a ser muy felices. Eso es por todo el esfuerzo de tu trabajo, tanto que tú te has empeñado por lograr salir adelante, mi amor. Muchas gracias, mira qué hermosa. Sí, mi amor, y todo esto es por darte una mejor vida a ti, mi amor, para tratarte como una reina por lo que tú te mereces. Tú verás que aquí sí vas a estar muy cómoda y vamos a ser totalmente felices, mi amor, en nuestra nueva mansión, gracias a Dios, mi amor. Me encanta, mi amor, te amo demasiado, gracias. Gracias a ti, mi vida, mi amor, vamos a entrar adentro para que la conozcas. Vamos. Freyling, usted con mil dedos y mudándose a casa caro, ¿usted cree que eso está bien? ¿Usted debiéndome a mí mucho dinero? Sí, Gerald, pero yo le voy a pagar su dinero y yo me mudé a esa casa nueva para yo tener una mejor vida y darle una mejor vida a mi esposa también. No es eso, Freyling, lo que pasa es que usted primero tiene que pagar a quien usted le debe y después darse la vida que usted quiere darse, deje de estar dándose vida que usted no puede darse. ¿Usted cree que está bien eso, hacer eso cuando usted debe demasiado dinero? Búsqueme mi dinero a mí que yo no voy a aguantar todo esto siempre. Gerald, pero yo en ningún momento me he negado a usted a pagarle, simplemente que en este punto de mi vida yo no puedo pagarle todo lo que yo le debo. Yo sé que a usted yo le debo mucho dinero, pero tranquilo, que yo con su dinero no me voy a quedar porque yo soy una persona íntegra y respetable. Pero ¿y por qué no vino y me pagó mi dinero en vez de pagarme? Lo que hizo fue que buscó una mansión y se mudó en ella. Lo que pasa fue que vi esa mansión de oportunidad que paga 75 mil pesos de alquiler mensual, entonces yo dije, pero déjame yo mudarme ahí. Mire cuánto usted paga ahí de alquiler, ¿usted sabe cuánto usted me pagaría con ese dinero? ¿Usted sabe muy bien que en la pieza que usted estaba usted pagaba mucho menos dinero? Es que en la pieza que yo estaba, yo lo que pagaba era 7 mil 500 pesos mensual. Yo no tengo que ver con nada de eso, yo lo que tengo que ver es con que usted me pague mi dinero. A mí no me importa ya si usted se muda o lo que sea, pague mi dinero. Demasiado tiempo tengo yo detrás de usted y usted nunca nada. Siempre todos los días con lo mismo y nunca me paga. Gerard, mire, yo a usted le voy a pagar su dinero, créame, porque yo vuelvo y le repito, yo no me voy a quedar con lo suyo. Yo no soy ladrón para quedarme con su dinero. Simplemente que ahora yo hice un sacrificio de mudarme a esta mansión y no tengo dinero para pagarle a usted. Escúchame muy bien lo que le voy a decir, señor Frehling. ¿Usted me paga mi dinero o preso se va a ir? Porque usted quiere estar dándose una vida de lujo que usted no puede darse, nada más le digo. Bueno, yo lo siento, pero lamentablemente yo no puedo sacrificar mi comodidad para pagarle a este señor. Mi amor, dime mi amor. Mira el regalo, mi amor, que te acabo de comprar. Ay, gracias, mi amor. Sí, mi amor, espero y te guste, mi amor. Tú sabes que me va a gustar porque si lo elegiste tú, yo sé que diste en el punto. Sí, mi amor. Mi amor, pero hay algo que me está inquietando muchísimo. ¿Qué sucede? Yo siento que tú estás gastando demasiado dinero, excesivo. O sea, no es por el regalito porque no sé lo que hay de valor ahí, pero tú invertiste en esta casa todos los trastes, todas las cosas de la casa, las compras. Tú le haces demasiado dinero, que es un exceso. Yo estoy entendiendo que tú estás gastando demasiado dinero. ¿Qué pasa? Yo te entiendo, mi amor, yo te entiendo. Pero es que tú tienes que entender, mi amor, que esta es la vida que nosotros no merecemos, mi amor, estar cómodos, mi amor, y que nunca te falte nada a ti y que tampoco me falte nada a mí. Porque por eso yo me paso trabajando mucho, mi amor, para darte una mejor vida a ti. Yo lo sé, mi amor, que todo es a cuesta de tu trabajo y de tu sacrificio, pero también entiende que yo ahora mismo no estoy trabajando, entonces yo necesito que le demos al paso las cosas para que tú no vayas tan cargado. Sí, mi amor, es que yo sé que tú no estás trabajando y yo tampoco quiero, mi amor, que tú trabajes, mi amor, porque como yo te dije, yo a ti, mi amor, te voy a mantener siempre como una reina, mi amor, sin que tú tengas que trabajar y descuida que por los gastos, no, mi amor, que yo siempre me voy a encargar de todo. Bueno, mi amor, a ti en ese trabajo te está yendo muy bien, eso es lo que me alivia a mí. Sí, mi amor, me está yendo súper bien, lo que pasa es que tú sabes, yo estoy de ahí a ahí con el jefe, mi amor, el jefe, yo soy su hombre de confianza. Y me da muchas facilidades, mi amor, entonces por eso yo tengo todo cómodo. Bueno, mi amor, gracias a Dios, de verdad, y gracias a ti por todo, porque al final tú te estás esforzando y llegas todos los días con un detalle, un agrado, y eso también me emociona muchísimo porque sé que nuestro matrimonio va bien. Exacto, mi amor, que tú sabes que yo te amo, pero mi amor, vamos para adentro ya. Yo te guardé algo, ven, para que yo te lo coma. Presley, mi hermano, ¿y qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a Gerald? Que Gerald anda arraigado, digo, tú le debes un dinero y que tú no le quieres pagar. Ahora te mudaste en casa nueva y de todo, según lo que él me dijo, ¿tú me entiendes? Dije, casa carísima y todo eso. Porque yo no sé qué es lo que pasa con Gerald, porque yo a Gerald lo único que le debo son tres millones de pesos. ¿Y tú tres millones de pesos lo encuentras ching? Es que no, es que yo se lo pago cuando yo pueda. En cualquier momento que yo pueda pagárselo, yo se lo pago. Porque yo cogí ese préstamo en base a mi trabajo, pero él lo que no sabe es que ya yo no estoy trabajando. Me botaron del trabajo y mi esposa tampoco. Yo me estoy manteniendo con el dinero que yo le cogí a Gerald. Bueno, Freylin, yo conocí a ti y yo viendo lo vanidoso que tú eres. ¿Tú te atreves a hacer cualquier lío para tener todos los lujos del mundo ahí? Mi hermano, es que por deuda no meten a nadie preso, mi hermano. La deuda se paga en sola. Hasta de un peso en un peso que uno vaya pagando. Se pagan porque me van a meter preso y estoy pagando. Ah, que no meten a nadie preso, pero ya le está haciendo todo su diligencia para meterte preso por ese dinero que tú le debías a él. Si algo, Llero, lamentablemente tiene que aguantarse porque él tiene que entender que yo ahora no estoy trabajando. Aunque eso él no lo sabe. Porque si ese hombre se entera que yo no estoy trabajando, ahí es que ese hombre le va a dar un mal. Pero él tiene que dejar de estar hablando por ahí también porque eso es falta de ética profesional. Freylin, ¿en qué lío fue que tú te metiste con Gerald? Bro, lo que pasó fue que yo le cogí esos tres millones a Gerald, bro. Y me mudé para la casa, amueblé la casa. ¿Tú me entiendes? Y esa casa paga mucho dinero. Son 75 mil pesos. ¿Cuánto? 75 mil pesos mensuales que pague esa casa. Malo de la luz, malo del agua, malo de los trabajadores. Se me mete a 150 mil pesos, bro. Oye, hasta con decirlo es mucho. La vanidad va a acabar contigo, Freylin. Yo soy amigo tuyo, loco. Llévate de mí, la vanidad va a acabar contigo. Bro, es que tú tienes que entender algo. Las deudas pueden esperar. Lo que no puede esperar son los lujos que yo me puedo dar hoy. Oye, eso, los lujos. ¿Tú sabes cuánto estoy pagando yo en la casita que yo vivo? ¿Cuánto? 45 mil 500 pesos. Y tú estás pagando una de 75. Total, loco. Pero una mala purina que yo le compro al perrito mío cuesta 3 mil pesos y se la compro interdiario. No, no, no. A la verdad, tú tienes que copiar más de mí, bro, de tu hermano. Copiar de ti, no. Lo que pasa es que yo no voy a vivir de esa vanidad. Yo no voy a vivir de esa vanidad ni de lujo tampoco. Yo vivo la real. Yo vivo mi vida real. No disque tanto lujo que vanidad. Nada de eso, Frey. La vanidad va a acabar contigo. Llévate de mí. Y hablamos ahorita. Trata de resolver lo que tú puedas hacer con Gerard. No, pero me llama que me va a dar una noticia y fue un sermón que me vino a dar. Pues si yo se ni vengo. Freylin. Saludo. Saludo. ¿Y Freylin se encuentra? No, él está trabajando. ¿Trabajando? ¿Usted cree que él está trabajando de verdad? Sí, señor. Bueno, mire, señorita, él no está trabajando nada. Yo vine aquí porque Freylin nos debe a nosotros un dinero, tres millones de pesos. Y me voy a tomar la decisión de ponerle una orden de arresto porque... Señora, espérate, ¿qué es lo que usted está diciendo a mi esposo? ¿Que le debe tres millones de pesos a usted? Así mismo, a la compañía, a la cooperativa. Le debe tres millones de pesos. Y entonces él puede buscar dinero para todo, menos para pagar. Entonces voy a tener que meterlo preso porque ya yo no aguanto esto más. A mí, mis jefes, es lo que me están metiendo, me están metiendo toda la presión porque yo no le llevo ninguna cuota del señor Freylin. Y no está trabajando nada porque lo buscamos en el sistema y a ese señor lo votaron del trabajo hace mucho tiempo ya. Usted está equivocado porque es que, mire, mi esposo se despierta todos los días a trabajar. Y es, mire, mi esposo es muy responsable, mira dónde me tiene viviendo, pagando una casa carísima, a cuesta de su trabajo. Usted está equivocado. Yo creo que usted se equivocó porque mi esposo, yo sé que él no haría eso. Yo sé que él no haría eso. ¿Cómo va a deber todo ese dinero? Eso cree usted, pero su esposo sí debe todo ese dinero. Y aquí tengo el formulario donde debe el dinero y la orden de arresto. Así que usted, por favor, hable con él para que pague el dinero o preso va a ir. Porque ya demasiado tiempo tengo yo detrás de él y él nunca nada. Todo el día siempre me dice que me va a pagar y al final de cuentas nunca me paga. Así que tenga, señorita. Ay, Dios mío, señor, que fue lo que hizo Freylin. Mi amor, ¿qué es lo que pasa? Que me llamaste preocupada y te noto llorando. Freylin, yo quiero que me expliques tú qué es toda esta deuda que tú tienes, qué es lo que está pasando contigo porque yo no entiendo nada. Dime que eso es mentira y que es una broma que me están haciendo. Mi amor, ¿pero a qué tú te refieres, mi amor? Freylin, Dios mío, tú debes un montón de dinero y esto es una orden de la policía, de todo, que yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando, Freylin? Explícame qué fue lo que hiciste. Wow, mi amor, esto es... Dime que es una mentira, dime que es una mentira. Esto es una querella, mi amor, de la cooperativa, mi amor, ya que... Ya, mi amor, que yo le había cogido a ellos 3 millones, mi amor, de peso, mi amor, para... O sea, que es verdad. O sea, todo esto, todos estos lujos que tú me estás dando a mí, todo lo que tú compraste es en base a una deuda. Sí, mi amor, todo esto es en base a una deuda, mi amor, porque realmente yo quería darte a ti una mejor vida, mi amor, y que tengamos una mejor vida. Y yo desde que empecé a trabajar, mi amor, cogí esos 3 millones de pesos, mi amor, contando con que lo iba a pagar con mi trabajo y mi sacrificio, pero no fue así, mi amor, ya que a los dos meses me botaron del trabajo. Freylin... Y yo todo este tiempo te estuve mintiendo. Yo estuve saliendo, mi amor, el día a trabajar y lo que me quedaba era sentado en un parque por ahí, mi amor, hasta que se cumpliera el tiempo. Freylin, escúchame. Yo, como tu esposa, no necesitaba una vida de lujos. Yo no necesitaba que tú me dieras esto. Yo estaba feliz donde vivíamos nosotros. Tú nunca debiste entrarte en un problema tan grande sencillamente para tener lujos. ¿Qué es tener lujos con mil deudas? O sea, Freylin, yo no entiendo, de verdad, por qué tú hiciste esto. Todo esto es por la vanidad de tener algo. Yo comprendo, mi amor. Yo me quise dar una vida... ¿Cómo te explico, mi amor? Yo me quise dar una vida, mi amor, que realmente yo no podía a base de lujos y vanidades, mi amor. Pero yo quiero que tú sepas, mi amor, que... Freylin, mira, yo de verdad lo único que me pasa por la casa... Yo no te quiero dejar solo en estos momentos porque yo sé que al final del día tú estabas ciego. Sigo por los lujos, la vanidad. Sigo por todo esto que no es lo tuyo. Esta no es la vida que tú mereces realmente. Porque esta vida no es la tuya. Es una vida a base de mentiras. Yo no te voy a dejar. Yo voy a buscar un trabajo. Yo te voy a ayudar. Pero yo necesito que tú te entregues. Mi amor, yo realmente no quiero ir a la cárcel, mi amor. Yo lo que vamos a hacer, mi amor, es que vamos a buscar un trabajo cada uno, mi amor. Y vamos a desalojar esta casa y a vender todos estos lujos, mi amor. Y vamos a volver a la piecita, mi amor, que nosotros vivíamos. Y aparte de eso, mi amor, yo voy a buscar al señor Gerald para yo hacer un acuerdo de pago con él, mi amor. Y comprometerme a pagarle hasta el último peso, mi amor. Y a base de tu ayuda, si te pones a trabajar. Exactamente, mi amor. Y al final del día tú tienes que entender que lujos a base de deudas no son lujos. Realmente no es la vida real. Sienta la cabeza. No te dejes llegar nunca por la vanidad. Porque la vanidad es lo peor que le puede pasar a una persona. Gracias, mi amor. Yo voy a buscar a Gerald, mi amor. Gracias. Ve, búscalo. Yo voy a ir pensando qué hacer. Por querer vivir una vida de engaño a base de mentiras. Por querer darme una vida que yo no podía darme. Miren cómo acabé en la perdición. Por eso es que uno debe de adaptarse a las condiciones y no querer hacer más de lo exagerado. Y no querer darse una vida que uno no se puede dar. Música Música Gracias por ver el video